que tal amigos como están los saludos una vez más desde aquí de Guadalajara Jalisco esperando que se encuentren a toda madre en donde sea que estén, esta vez voy a hacer un pequeño tutorial de cómo revisar puntos de seguridad de una motocicleta, antes no me preocupaba mucho por eso porque pues la moto, la TC200 era nueva, ahora como pasea esta Shadow, aunque es relativamente reciente el modelo no es una motocicleta nueva, entonces se tienen que revisar varios puntos de seguridad para poder hacer viaje vamos a ir mañana rumbo a Aguascalientes, a los pueblos mágicos de Aguascalientes si Dios quiere vamos a estar por allá por San José de Gracia, Aguascalientes, Real de Asientos y por último esperamos poder llegar a Calvillo, Aguascalientes entonces vamos a irnos en la poderosa Avenger a ver si no tiene ningún problema, yo espero que no, es bastante nueva de hecho es nueva, no debería tener ningún problema, esperemos que no tenga ningún problema y yo quiero asegurarme que tampoco esta Shadow tenga problemas para poder salir a carretera aunque ya me lo he llevado a carretera, ya la saqué a carretera a fin de año, fuimos a Puerto Vallarta quiero revisar el aceite, revisar el filtro de aire, revisar el nivel de anticongelante, revisar el líquido de freno, revisar las llantas en este caso pues también tendría que revisar la cadena, pero esa es flecha cardana, entonces no tiene cadena revisar los rayos, que estén bien ajustados, bien apretados y pues creo que sería todo una explicación visual y pues yo lo traigo Diagrama, más o menos si sé cómo anda y sé que está bien, que no tiene ningún problema pero no está de más hacer una inspección general que pueda sobresalir algún problema que pueda reparar aquí y no en carretera entonces siempre traemos nuestro kit de herramienta para poder arreglar ponchaduras y pues algo básico como cables, como para poder pasar gasolina, cosas así entonces pues afortunadamente nunca nos ha pasado nada en carretera y esperemos que siga así, que no tengamos ningún problema, que lleguemos y regresemos sin ningún problema pero pues está preparado, no está de más nunca, entonces pues acompáñenme, vamos a revisar esto y lo primero que voy a hacer es limpiar el filtro de aire, porque quiero que esté limpiecito para mañana para podernos lanzar allá a Aguascalientes, entonces pues un saludo y acompáñenme a hacer esta chambita, ¿sale? Gracias ok, pues el primer paso es remover estos 5 tornillos Allen, que al parecer son 5 milímetros, vamos viendo para poder llegar al, no, no son 5, son más chicos, a lo mejor son 4 a ver, sí, son 4 milímetros, entonces estos 4 milímetros se remueven fácilmente la lula pastando ok, pues será 4 milímetros, lo acabo de sacar, aquí está el filtro de aire si se ve ya medio sucito, hay que, hay que reemplazarlo cuando tengamos la primera oportunidad porque si está un poco sucio, entonces lo que voy a hacer ahorita es limpiarlo con aire comprimido yo aquí tengo yo aquí tengo este esta pequeña compresora pero pues ustedes pueden hacerlo con aire comprimido o con o con alguna aspiradora o o algo que les que se les facilite creo que no tiene presión esta cosa ahí está ya yo aquí está yo aquí está yo aquí está yo aquí está el platón taprite tiene que ser este en estrella para que sea como uniforme entonces se pone uno de un extremo y luego se continúa con algún otro de algún otro extremo entonces eso hace que que el apriete sea más uniforme ahora apenas los estoy metiendo pero para apretarlos esa es la idea este tipo de cosas que son así como medio especialonas no muy muy apretados porque también los puede estar los carnos son tornillos que soporten mucho torque entonces más o menos hay que quedan apretaditos bien apretaditos ok pues entonces lo que sigue es el cheque del aceite de la del motor ok para checarlo tiene que estar en posición vertical si fijan le metí unos polines acá para que estuviera bien paradita casi bien paradita le falta muy poquito pero no pasa nada todos modos la pendiente del del este de la cochera va a ser un poquito complicada lectura de todos modos entonces primero se checa que el aceite esté que esté bien que no es tan tan sucio tan oscuro en este caso este aceite todavía está todo está bueno por el color se puede definir que no está tan sucio cuando está sucio es muy muy sucio es porque está negro negro entonces este aceite todavía está con un color medio amarillento eso significa que no está tan sucio entonces se mete la bayoneta y no se enrosca solamente se mete y se pone así y está el nivel en mi caso tengo mi aceite a nivel que si fijan esto es como un litro menos y esto de aquí es donde ya está el nivel este correcto de aceite entonces el nivel está llegando exactamente al nivel alto del aceite entonces mi aceite está muy bien este en cuanto a su uso su desgaste y también a nivel entonces aceite a nivel correcto ya tenemos el filtro de aire limpio tenemos buen aceite vamos a revisar los frenos para revisar los frenos es nada más cuestión de revisar aquí que tenga su burbujita lista y que no se vea mal y que no tenga grietas aquí los los mangueras entonces este estas mangueras se ven bien no hay ningún problema las pastillas de frenos son nuevas entonces si tenemos si tenemos buenos buenos frenos delanteros en el caso de los frenos traseros esta motocicleta tiene freno trasero de tambor aquí es donde se nota el desgaste cuando está cuando esta línea no voy a estar está la minita de aquí pegue o esté en contacto con esta cuando se frena está frenada y este todavía le falta se fijan como un centímetro entonces eso quiere decir que todavía tengo freno en este balatas pues en el tambor trasero no entonces no hay ningún problema en cuestión de los rayos está bien apretados todos los rayos no se siente que ninguno esté flojo y este pues tiene sus sus pesas para cuando la balancearon yo espero que no se haya desbalanceado y todo esté bien de parte de la llanta se tiene que revisar visualmente que tenga buena profundidad todavía se supone que son como dos milímetros está yo creo que tiene como como esa esa tolerancia no está no está tan tan desgastada creo que en algunas líneas no se ve aquí en algunas líneas tiene una parte como para adelante o para atrás para ver si se ve tiene una referencia en la que si tú ves que la aquí está de hecho creo que enfocarlo y aquí hay una línea esta línea se está sobresaliendo sobre la sobre la surco cuando la llanta llega a esa línea eso es que tienes que reemplazar la llanta en este caso todavía le falta para llegar este como que será un milímetro y medio yo creo que le falta para llegar entonces está esta llanta todavía está buena para rodar ahora veamos la de adelante la llanta de adelante también tiene dibujo no se ve que tenga ningún ningún este tornillo ni nada que la vaya a hacer que se ponche y aquí no veo que esté la la misma cosa que la de atrás pero bueno se ve bien la llanta entonces está bien también ok en este caso si yo quisiera este podrían llegar el nivel de aceite de la flecha cardán pero no es necesario no 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 es muy común que salga y como no tiene ninguna fuga no es necesario este revisarla no no ya ha funcionado bien entonces no no creo necesario lo que sí vamos a revisar aquí es el nivel de aceite de congelante perdón el nivel de congelante aquí está su tanquecito de reserva y tiene que estar aquí donde dice oper voy a tratar de moverlo un poco aquí está no sé si alcanzan a notar pero se mueve el anticongelante en la parte de dentro del tanquecito y si está aquí en el nivel superior entonces si tenemos suficiente de congelante vale es bueno ahí ya la última la última inspección sería las bujías el cable de bujía se ve se ve bien no hay ningún problema y pues el enfriamiento que prenda el ventilador del aire del sistema de enfriamiento pero si lo hace entonces yo espero que me lleve y me traiga sin ningún problema otra cuestión importante que tienes que revisar para antes de salir de carretera antes de que se me olvide es las luces tienes que asegurarte de que todas las luces funcionan en este caso es complicado porque porque yo no tengo no es fácil ver la luz trasera porque esta es de día aquí están prendidos los cuartos y voy a prender las direccionales direccional derecha funciona ahí está propadeando direccional izquierda también funciona ahora adelante quisiera que revisemos la luz esta es la luz principal direccional de un lado direccional del otro y el cambio de luces baja y alta ahí está baja alta listo entonces si funciona el único que me hace falta revisar es el stop el stop como pueden ver si prende no se debe ver ahí que se se ilumina más fuerte entonces si funcionan todas las luces entonces parte principal es recapitulando el filtro aceite freno bueno llantas en este en este caso los los rayos que estén bien bien apretados llantas frenos delanteros frenos traseros y lo de las el el anticongelante sistema de enfriamiento que no está tirando ningún líquido inspección visual obviamente por la parte de abajo yo estoy seguro que ésta no tira porque lo ha estado revisando que no tiene ningún líquido y este y los los cables de bujía entonces creo que eso es creo que eso es todo porque amigos pues eso fue los revisión de los puntos de seguridad básicos de la motocicleta espero que les sirva por ahí si me faltó alguno o si ustedes saben de una forma mejor de hacerlo pues déjenos en los comentarios este puedo hacer después un complemento lo que sea y espero que les haya gustado nos vemos y pasen la chica chido a rodar va a ser el nuevo lema a robar adiós saludos suscríbanse al canal este estoy subiendo los amena a facebook y pues aquí en youtube entonces este porque es facebook diagonal vega juga o youtube se diagonal víctor hugo vega creo en youtube entonces pues muchas gracias y saludos y nos vemos y